Existe algo en ti amor, que aún no logro descifrar Mil lunares por contar, por tu bien viajar extranjero Soy descubriendo en tu lugar Existe algo en mi amor, que aún no te logré contar Secretos del ayer, intentar yo ser lo que tú buscabas, esa otra mitad Y mientras más te conozco, desconozco de ti Y cuanto más yo me acerco, tú te alejas de mí En tu locura ordenada yo me quedo a vivir Yo sé cómo hacerte feliz Cuando dices sí, yo sé que es no Y cuando dices no, yo sé que sí Yo lo sé, tú también, que es así Y cuando dices sí, yo sé que es no Y cuando dices no, yo sé que sí Yo lo sé, tú también, que es así Adicto a tu contradicción, adicto a tu contradicción, adicto a tu contradicción Existe algo en mi amor, que no es fácil de explicar Hoy conté hasta cien para comprender la paciencia que aún me queda por comprar Hay algo raro en este amor, que aún no logro decodificar No me interpretes mal, pero entre los dos hay un cable que aún nos falta por soldar Y mientras más te conozco, desconozco de ti Y cuanto más yo me acerco, tú te alejas de mí En tu locura penal yo me quedo a vivir Yo sé cómo hacerte feliz Cuando dices sí, yo sé que es no Y cuando dices no, ya sé que sí Yo lo sé, tú también, que es así Adicto a tu contradicción, adicto a tu contradicción, adicto a tu contradicción Yo lo sé, tú también, que es así Cuando dices sí, yo sé que es no Y cuando dices no, yo sé que sí Yo lo sé, tú también Yo lo sé, tú también Yo lo sé, tú también Yo lo sé, tú también, que es así Yo lo sé, tú también, que es así